Con lo cual, le tengo que dar la razón que nunca se la di a Salvador Freixera. Hay civilizaciones, no sabemos por qué, él hablaba de que somos una granja. Hay civilizaciones que actúan de una manera despreciable. ¿Para qué nos vamos a engañar? Mis primos, parece una broma, pero no lo es. Además, empezó como una broma porque entre ciertos investigadores empezamos a referirnos a estos seres, a estas civilizaciones no humanas, en las que yo ya les adelanto que creo absolutamente como nuestros primos. Y bueno, pues ha quedado ahí, un poco son de la familia, o bastante. A mí hay una frase en el Antiguo Testamento que me llamó mucho la atención desde siempre. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. En plural. Entonces, bueno, conforme fui investigando me di cuenta que los Elohim, los dioses, en plural, pues podían ser estas civilizaciones o alguna de estas civilizaciones que en un momento determinado, mucho antes de que estuviera el hombre como ser inteligente en la Tierra, decidieron establecer un plan para este mundo, para este planeta. Y dada su avance tecnológico, por llamarlo de alguna manera, pues pudieron, pudieron crear un ser híbrido con sus propios genes. Algo que hoy la genética empieza a entender. De ahí que, bueno, pues quizás una determinada clase de animales, más o menos los primates, siguieron su camino. Y otra rama, bueno, pues con una hibridación por parte de los genes de esta civilización, siguieron el suyo. Y nosotros seguramente hemos sido el resultado de esa división. Por eso digo que hay una cierta relación de familia, aunque muy lejana quizás y muy remota, pero bueno, familia después de todo. Y además yo creo que después estas civilizaciones nos han seguido visitando constantemente, constantemente, y todavía lo hace, por supuesto. Mis primos no van a encontrar ustedes la solución a los grandes enigmas del fenómeno ovni. Simplemente son intentar responder a un par de preguntas como continuación de Solo para tus ojos. Es decir, ¿desde cuándo están aquí? Se supone que desde siempre, o que se supone que desde la más remota antigüedad. Y ahí van a encontrar ustedes testimonios de pinturas rupestres, de grabados en las rocas, que son muy elocuentes, que son muy significativos. Voy a hablar de esto con todo el respeto, porque supongo que puede haber personas creyentes aquí. De la misma manera que yo interpreto el Antiguo Testamento como el mejor libro de ovnis del mundo, donde Yahvé en realidad no es Dios, para mí, sino un equipo que adopta el nombre de Yahvé, porque se hacen pasar por Dios. Pero claro, no era un Dios como yo entiendo que es el Padre Azul. Era un Dios sanguinario, machista, que defendía la esclavitud, y que robó los terrenos y los territorios de más de 30 etnias en la llamada Tierra Prometida. No eran suyos esos territorios. Y Yahvé se los da al pueblo judío, que tampoco era judío. Entonces, yo creo que todo aquello formaba parte de un plan muy bien estudiado. En mi opinión, para crear una religión, un pueblo, un momento histórico, un lugar geográfico, eso podría haber sido un plan perfectamente estructurado. Ese plan ha podido seguir a lo largo de la humanidad. para otras cuestiones, para otros objetivos. Y eso, ¿qué significa? Pues significa que muchas de estas civilizaciones, si no todas, están involucradas en el desarrollo de ese gigantesco plan para este planeta. Que no sabemos dónde va a terminar. Es decir, yo no creo que, cuando se les ve recogiendo muestras del terreno a los tripulantes de estas naves, cuando se les ve llevándose ganado, etcétera, etcétera, yo creo que todo eso no es más que teatro. Porque no necesitan llevarse muestras de hierba, ni de plantas, ni de nada. Pero sí para concienciar a la humanidad de algo, para hacerles sensibles a algo, de acuerdo a ese plan que yo desconozco y de que les estoy un poco exhibiendo. Entonces, todos los casos que yo creo y que conozco del fenómeno ovni son programados. No son casualidades. Es decir, cuando alguien ve una nave en no sé dónde o la persigue en la moto, no, no, eso está absolutamente diseñado. Pero no lo entendemos. Y yo no lo comprendo. Se me escapa. Pero yo creo que va por ahí la historia, ¿no? Es decir, hay un gigantesco plan dibujado y trazado para este mundo, como supongo que los habrá para otros planetas parecidos. Creo que los contactados, casi todos o todos, son gente que están siendo objeto de una manipulación por parte de ellos, por parte de estas civilizaciones. Que aparentemente, efectivamente, los meten en las naves o les dan mensajes, etcétera, etcétera. Sí, eso es correcto. Eso es cierto. Es verdad. Por supuesto. Eso lo creo. Pero la intencionalidad de esas civilizaciones al trasladar mensajes a las personas es lo que a mí me hace dudar. ¿Por qué? Casi todos los mensajes son distintos. Incluso contradictorios. Incluso opuestos. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y forma parte seguramente de un teatro. De un teatro. Volvemos al tema de antes. Habría que colocarse delante de mis primos y decirles bueno, vamos a ver. ¿Y esto qué pasa? Ustedes adaptan a no sé quién, lo contactan, le dan una serie de mensajes, pero es que esto, el mensaje que le están dando a ustedes a Enrique Castillo, uno de los contactados más famosos, y el contactado de no sé dónde en Perú, muchas veces se contradicen. ¿Qué es esto? Bueno, miren, yo creo hasta tal punto en esta filosofía, en esta idea, en esta hipótesis, que entiendo y considero que Moisés fue un contactado. Le dieron unas pautas, unos mandamientos, etcétera, etcétera, para que empezara a fructificar lo que ellos necesitaban, que era una religión, la religión judaica. Mahoma fue otro contactado, se le apareció no sé quién y le empezó a dictar no sé qué, que luego dio lugar al Corán. ¿Pero qué necesidad había? Pues seguramente obedece a ese plan general que se nos escapa, donde es necesaria que durante una época histórica en el mundo haya varias religiones, una de ellas incluso con fanáticos que asesinan, que también lo han hecho los cristianos, porque si ustedes analizan la Santa Inquisición, de Santa tenía muy poco, 120.000 muertos que yo sepa y otras religiones exactamente igual. Entonces, dudo mucho de los contactados, de verdad, lo dudo y al principio yo prácticamente no empecé con eso, pero casi, yo me fui a Perú por orden del periódico a estudiar el famoso IPRI con Carlos Paz y todos aquellos, los hijos, y quedé sorprendido cuando yo mismo vi en el desierto en Chilca dos objetos. Pero eso no quiero decir que los mensajes de esos contactados sean auténticos, eso es lo que me gustaría precisar bien. Los encuentros pueden ser ciertos, son ciertos, son reales, los meten en las naves, etcétera, etcétera, pero los mensajes que pueden darles pueden estar contaminados con una intencionalidad. Yo creo que en la antigüedad los avistamientos, los encuentros eran muy numerosos, fundamentalmente porque el ser humano no tenía la capacidad destructiva que tiene hoy. Hoy es más complicado para ellos. Entonces, sigue habiendo muchos casos ovni en el mundo, muchos, lo que pasa es que los medios de comunicación salvo las revistas especializadas o los programas de radio, etcétera, especializados, no se suelen hacer eco porque están, como ustedes saben, en otras guerras, hay otras preocupaciones. Y además, en estos momentos, el ser humano tiene una capacidad destructiva importante. Y hay casos en los que, bueno, sobre todo los militares han destruido algunas de estas naves. Y al revés también. Yo recuerdo un caso en Cuba. esto lo supimos porque en Florida hay un sistema de detección de lo que hacen los cubanos a todos los niveles. Y entonces aparece una esfera que entra en las aguas jurisdiccionales cubanas. Salen dos interceptores, dos MIG, y entonces reciben la orden de disparar. Y cuando se disponía a uno de ellos a disparar, el compañero, el otro piloto que iba en el otro avión, ve que el MIG se desintegra. Nunca supieron qué había pasado. No supieron si se supone, claro, que el OVNI lo pulverizó, porque si no, no tiene sentido. Es decir, ahora sí tenemos una capacidad destructiva que les puede perjudicar y por tanto aparentemente los avistamientos son menores. Yo creo que en la antigüedad había muchos más. Bueno, y eran avistamientos que dieron lugar a religiones monoteístas y a muchas situaciones conocidas. Ese asunto lo solemos simplificar con la palabra infiltrados. y bueno, yo he tenido ocasión de investigar varios casos, uno de ellos el famoso, la famosa Riki y otros más. Es decir, hay un caso en Sudáfrica que a mí me impactó mucho, otro en México, donde supuestamente los señores que, los testigos que conocen a estas personas, esas personas les dicen que no son de aquí y además se lo demuestran. Uno de ellos metiendo en la fábrica donde trabajaba con el testigo, metiendo el brazo en un tanque de ácido sulfúrico durante dos o tres minutos y cuando lo saca está bien, está perfecto. Que yo sepa, meter el brazo en ácido sulfúrico significa perder el brazo, casi seguro. y el de Sudáfrica pues este hombre le reveló que no era de aquí, que venía en una nave, el hombre no lo creyó y un día se lo llevó a pescar a un sitio de la costa sudáfricana, llevaba un maletín, lo abrió, era un transmisor de radio, se puso a hablar en una lengua que no entendía el testigo y apareció un objeto en el cielo. Entonces, este señor por el micro empezó a decirle que subiera o que bajara, que fuera a la izquierda o a la derecha y el objeto hacía exactamente lo que le pedía este señor. En un momento determinado él le dice que se marcha, que se aleja, le acompaña a una playa y ve como desciende una nave y este hombre se cambia la ropa, se pone un mono muy ajustado, entra en la nave y se va. Bueno, son dos ejemplos, tres ejemplos de los muchos que hay. Yo creo que es perfectamente posible para la tecnología que estos seres tienen es perfectamente viable que puedan adoptar el aspecto físico humano para mezclarse en la sociedad que es la mejor forma de investigar la sociedad o dirigirla. Con lo cual, imagínense ustedes a dónde nos llevaría el tema. ¿Algunos dirigentes en la historia fuera lo que creemos que fueron? Me viene ahora a la mente para que vean ustedes cómo nos manipulan en todos los sentidos. En el siglo XIV ustedes recordarán que hubo una peste negra terrible en Europa. Murieron muchas personas. Bueno, los testimonios que aparecen en muchos de los relatos de Centro Europa te dicen que de repente veían una niebla muy espesa y muy baja muy baja de dos, tres metros de altura en el interior de dichas nieblas se veían unas luces que se movían constantemente. Cuando esa niebla pasaba sobre un pueblo o sobre una ciudad ahí aparecía la peste negra y moría muchísima gente. ¿A dónde te lleva eso? Pues a pensar que la peste negra estaba provocada y me pregunto ¿y cuántas más epidemias y enfermedades han podido ser provocadas por ellos? Muchísimas supongo. Una gota más en el maravilloso universo de lo que no conocemos. Y en mis primos pues aparece aparte de toda esta historia de tripulantes y seres y civilizaciones muchísimas civilizaciones en la antigüedad casos actuales del siglo XX encuentro sobre todo que es lo que a mí más me interesa con los tripulantes casos espectaculares donde no cabe la posibilidad casi de la duda sí cabe la duda pero es muy complicado y de la misma manera que curan a gente a humanos en este libro hay un capítulo destinado a las agresiones sin justificación yo al principio cuando empecé a investigar en el año 72 me encontré con que bueno pues que había una corriente entre entre los seguidores del tema OVNI que hablaban de hermanos del cosmos maravillosos que venían eran guías y venían a ayudarnos ¿no? bueno yo sí lo creí hasta que en un momento determinado de las investigaciones me di cuenta de que también había civilizaciones que no actuaban de una manera tan generosa y que sin justificación alguna podían acabar con la vida de los testigos y he podido reunir un buen número de casos en los estudios que yo he hecho suponen en el 52% de la totalidad que yo conozco con lo cual le tengo que dar la razón que nunca se la di a Salvador Freixera hay civilizaciones no sabemos por qué él hablaba de que somos una granja hay civilizaciones que actúan de una manera despreciable ¿para qué nos vamos a engañar? ¿qué se supone que buscan? ¿qué tecnología tienen? ¿podemos siquiera aproximarnos a intuir qué tecnología es? yo creo que esas respuestas tienen esas preguntas tienen muy difícil respuesta muy difícil ¿cómo es posible que esa civilización o esas civilizaciones puedan controlar el tiempo? nosotros no sabemos hacer eso todavía ¿cómo es posible que te puedan mostrar hoy lo que va a pasar dentro de dos años? bueno pues de la misma manera que controlan el espacio el tiempo controlan el espacio seguramente y hay infinidad de casos en los que las personas se ven en otros lugares bueno a lo que voy es ¿cómo es posible controlar alterar modificar lo que es el espacio? no tenemos esa tecnología no sabemos cómo se hace bueno ustedes saben que hace 200 años pues a Napoleón seguramente no se le hubiera escapado Waterloo si hubiera tenido cinco móviles no hay que confundir los gobiernos con los militares es muy importante normalmente los gobiernos no tienen ni idea o muy poca idea de lo que está pasando con el fenómeno OVNI si los militares los militares de casi todo el mundo están perfectamente o muy bien informados tienen naves estrelladas tienen muchas pruebas fotografías vídeos testimonios radares lo que ustedes quieran ¿por qué no lo abren? ¿por qué no abren los archivos? ¿por qué no declaran? en vez de decir hace muy poco tiempo el Pentágono que bueno que sí que los pilotos de la neve habían visto y habían filmado una serie de objetos y luego resulta que el Pentágono dice no bueno eran fantasmas electrónicos en vez de decir eso ¿por qué no abren Roswell? ¿por qué no sacan la nave que se estrelló en Nuevo México en Estados Unidos y a las criaturas que guardan que iban en ese objeto en esa nave? pues miren ¿por qué no les interesa? sencillamente es decir y mantendrán el secreto hasta que puedan que puede ser siempre no les interesa porque sería primero reconocer que han estado mintiendo durante muchos años segundo habría que realizarlo todo si ellos descubren manifiestan ponen delante de las cámaras de televisión lo que ellos tienen conocen y saben la sociedad se dividiría inmediatamente nosotros nos dividiríamos entre los que defenderíamos bueno pues el contacto con esas civilizaciones y los que no por problemas religiosos por problemas económicos sanitarios en fin lo que ustedes quieran pero provocaría una situación importantísima de caos lo cual no justifica que lo oculten no lo justifica pero yo lo entiendo bueno pues ha sido un placer de nuevo estar con ustedes y bueno espero que podamos algún día volver a vernos